Y el Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental Humanizando el Desarrollo se rajó ante el informe presentado a la Asamblea Departamental. Diputados aseguran que sólo va un 24% de su ejecución. Para algunos diputados del Departamento de Arauca, la Administración Departamental se rajó en su Plan de Desarrollo durante el tiempo que va de la Administración Humanizando el Desarrollo. Ya llevamos dos años y medio y ustedes como periodistas más que nadie saben que el sentir la percepción que hay en algunos sectores, sobre todo en la capital araucana, es que dicen ellos que el Gobierno Departamental se ha rajado en su gestión. Pero si nosotros vamos a otros sectores, de otros municipios, llamemos Piedemonte, Tame, Rondón, etc., yo creo que la percepción es diferente porque allí se han desarrollado una serie de proyectos. Según el diputado Dumar Sánchez, el informe que presentó el Secretario de Planeación Departamental es más técnico que práctico. El doctor José Alí nos ha presentado un informe de avance de las metas del Plan de Desarrollo del año 2017. Un informe que, como yo le dije, es un informe supremamente técnico, un informe que, si bien es cierto, cumple unos parámetros establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, pues la verdad es que a la gente del común, si usted le presenta ese informe a un transportador, a un tendero, a un, a un docente, incluso a un profesional desprevenido, pues créame que lo va a poner a estudiar, porque es un informe muy técnico, es un informe que para entenderlo, pues uno tiene que primero entrar en ese contexto del Plan de Desarrollo, leerse el Plan de Desarrollo y ahondar en esa investigación. El informe que presenta el Gobierno Departamental es para la Dirección Nacional de Planeación, más no para los araucanos. Ante el Gobierno Nacional, con ese informe, que es el que le exigen en Planeación Nacional, pues estamos muy bien. Allá en metas físicas estamos alrededor de un 60% para el año 2017 y en un 65% más o menos en las metas financieras. ¿Qué quiere decir eso? Las metas financieras son la ejecución presupuestal, es decir, se contrató el proyecto, una vía, una escuela, qué sé yo, se contrató en el 2017, pero no se ejecutó, es decir, no alcanzó a ejecutarse, no se cumplió la meta física de ver la escuela construida o la vía terminada, pero sí se ejecutó en la parte financiera, entonces por eso la meta financiera está más alta y la meta física está más baja. Esas son cosas que para entenderlas hay que estudiarlas muy bien y entonces a nivel nacional allá parecemos muy bien, pero ya le digo, la realidad, la percepción que tienen los araucanos, sobre todo de la capital araucana, es diferente, la realidad es diferente. La Asamblea Departamental esperaba que la Administración Departamental entregara metas por secretarías. ¿Qué esperábamos nosotros? Hombre, que cada unidad ejecutora o que el gobierno que planeó nos dijera de estas metas de producto, por decir algo, en el tema del régimen subsidiado, la cobertura actual está en el 97%, la meta de producto esperada para estos cuatro años es llegar al 100%. ¿Qué queríamos nosotros? Que nos dijeran, hombre, hemos aumentado un punto, vamos en el 98% o bajamos o estamos en el 99%, pero eso desafortunadamente no lo hemos reflejado en ese informe técnico que nos rindió el doctor José Alí. En el tema de vivienda, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de vivienda de acuerdo a la meta que se fijó en el plan de desarrollo se han desarrollado o se han iniciado? No, y él ha dado una explicación muy valedera en el sentido, por ejemplo, de que los recursos de vivienda que se han conseguido durante estos cuatro años han tenido que invertirlos para poder sacar adelante los proyectos de vivienda que venían de la Administración pasada. Para el diputado Marco Somoza, el informe presentado por el secretario de Planeación Departamental, Cerrajo. Cerraja es el informe que trae el secretario como informe, ¿sí? Pero si vemos las metas que no han cumplido, pasa el gobierno departamental. Lo que se dice, yo clasifiqué al secretario de Planeación en un punto tres, es por el informe que nos trajo no tan detallado, por la énfasis del problema de vivienda, por ejemplo, ¿sí? Hay temas de vivienda que tienen un 6%, secretarías que nunca nos pasaron ahí el desglose de cada metas, cuánto han cumplido o no. O sea, aquí el tema es que el secretario nos trajo el proyecto, o sea, el informe, pero simplemente lo técnico, tanto porcentaje, tanto se ha ejecutado, y si miramos a la relación, en el porcentaje, pues obviamente ellos van avanzando, con el plan de desarrollo. En los programas de vivienda hasta el momento solo llevan 100 mejoramientos de vivienda de las 680 comprometidas. Hay un programa de vivienda sobre vivienda saludable que se... Hay un promedio de 5 mil millones de pesos para 680 mejoramientos de vivienda hasta el 2018. Preocupante que a la fecha vayan siendo más, siendo más a la fecha, y eso que es un llamado al secretario de Planeación y la Secretaría de la Dependencia de Vivienda que eso que es contraentrega, ¿sí? O sea, donde los recursos simplemente tienen que... El contratista, la persona encargada de hacer los mejoramientos, tiene que hacerlo y después cobrar. Imagínense que si eso fuera con licitación pública, ¿cuánto nos demoraríamos? Entonces es un llamado que, por favor, agilicen, porque es un programa de vivienda que había en el señor gobernador dejado 4 mil o 5 mil millones de pesos para culminar a 2018 y es muy significativo de 680 a 100 que llevan hasta el momento. Según el diputado Marcos Somoza, solo la administración departamental lleva el 40% de su plan de desarrollo. Según el informe, hasta el momento lleva un 40 o un 42% del plan de desarrollo. Preocupante también de la fuente de financiación del plan, que cuando se hizo el plan de desarrollo se usó una fuente sobre el contrato plan, que eso, para nadie es secreto, que eso es una mentira, que ahí no vamos a tener recursos. Otro de los diputados inconforme con el plan de desarrollo es Nacer Cruz Matus por el informe presentado a la Asamblea Departamental. Bueno, lo que hemos dicho aquí es que el informe presentado a la Asamblea Departamental es un informe muy técnico, es el informe que se le presenta al DNP para la evaluación correspondiente del plan de desarrollo. Lo que nosotros queremos aquí es que los informes tienen que ser mucho más a fondo y a detalle, que podamos identificar meta por meta y programa por programa qué se viene cumpliendo, compararlo con el indicador base, el acumulado de los años 2016-2017 y el comparativo con la meta del cuatrenio. ¿Para qué? Para tener realmente nosotros la certeza de que los dineros que se están invirtiendo corresponden o han cumplido la función de desarrollar cada una de las metas y programas que se plantearon aquí en la aprobación del plan de desarrollo. Para el diputado Názar Cruz, en términos generales, es muy bajo el rendimiento de cada una de las secretarías. En términos generales, es bajo el rendimiento de las secretarías que salvan el año los entes descentralizados y que estos entes descentralizados ayudan a subir el promedio de las secretarías. Creemos que se deben tomar decisiones, que se deben corregir algunos aspectos para que podamos ir cumpliéndole poco a poco con lo que se le planteó a los araucanos para este cuatrenio. Hasta el momento la evaluación del año 2017 solo se ha cumplido en un 24%. Trae una evaluación del 2017 específicamente. En el 2017 se tenía que cumplir con el 40% del 100% del plan de desarrollo. Era la meta del 2017. Y encontramos que de ese 40% solamente se ha cumplido un 24.3% de lo que va corrido del plan de desarrollo. Situación que la deja en un porcentaje del año del 64% aproximadamente. El plan de desarrollo del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, lo estarían salvando ante la Dirección Nacional de Planeación los entes descentralizados porque las secretarías se rajaron.